¿Harry realizará un viaje por África junto al príncipe Archie como el que hizo Lady D? El príncipe Harry estaría planeando un viaje junto con su hijo Archie a África para visitar los mismos lugares que su mamá, Lady D, quien murió en un trágico accidente automovilístico en 1997. Al parecer, solo irán padre e hijo, pues ni Meghan o Lilibet Diana estarán, ya que quiere crear recuerdos padre e hijo de manera más personal. Harry quiere honrar la memoria de su madre llevando a Archie a África. El duque de Sussex contó anteriormente que sus visitas a África lo ayudaron a lidiar con la pérdida de su mamá, la princesa Diana. Pues este fue un lugar muy significativo para Lady D. Harry admitió que se siente en paz ahí y por eso pretende regresar con su hijo Archie, quien ahora tiene cuatro años, muy pronto. Siempre ha querido mostrar a sus hijos el continente que ha sido tan especial para él durante tantos años, aseguró una fuente cercana a los duques de Sussex. Es aquí donde se sintió cerca de su madre donde siguió sus pasos, y es casi un derecho familiar que tiene la alegría de mostrarle África a su hijo, explicó. El duque de Sussex se siente en deuda con su hijo. El mismo testigo asegura que el duque de Sussex está ansioso por recuperar el tiempo perdido, especialmente porque se perdió momentos especiales con Archie en su cuarto cumpleaños, que coincidió con la coronación del rey Carlos, el pasado 6 de mayo, en la abadía de Wainsmeniter. El príncipe Harry también ha insinuado que su hijo ahora tiene la edad suficiente para apreciar la belleza de África y crear hermosos recuerdos familiares con él.